Lili es una cervatilla mágica que recolecta sueños para su madre árbol. Entra y sale de combate mientras blande su rama mágica para infundir sueños a sus enemigos, disculpándose cuando puede. Lo siento, lo siento. El mundo es aterrador, pero eres la cervatilla más adorable del bosque. Bienvenidos a la presentación de Lili. Golpes florecedores inflige daño mágico a los enemigos cercanos y daño verdadero en el borde exterior del impacto. Golpes florecedores también tienen un componente pasivo. Los hechizos que alcancen a los enemigos aumentan brevemente su velocidad de movimiento. Estos saltitos se acumulan hasta cinco veces. ¡Corre con la potencia de 10 venados de fuerza! Hablando de pasivas, tiene otra. Los hechizos también aplican polvo de los sueños, lo que inflige daño prolongado según la vida máxima. ¡Mira quién florece ahora! Lili prepara un gran golpe y se desplaza, lo que daña a los enemigos en el área. Los que estén al centro tendrán un destino peor que el de la mamá de Bambi. ¿Esa, esa fui yo? Los enemigos no son los únicos que deben tener cuidado. Lili no puede saltar muros con el desplazamiento. Lili lanza una semilla remolino que daña y ralentiza a los enemigos donde aterriza. Semilla remolino tiene alcance infinito. Gira hasta que alcanza a un enemigo o choca con el terreno. Esta semilla puede recorrer todo el mapa para que hagas caso de esa jugada. No son rumores, no son rumores. Todos los campeones enemigos afectados por polvo de los sueños quedarán aletargados y ralentizados durante unos segundos antes de quedarse dormidos. ¡Hora de dormir! Si se despiertan tras sufrir daño, recibirán mucho más. Irte a hacer la meme será tu único meme. Las fortalezas de Lilias son la velocidad y el sueño. Duerme a todos, inflige daño prolongado y vete feliz galopando. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo puedo caminar de puntitas si no tengo deditos? Comienza el juego despejando los campamentos con golpes florecedores. Trota y salta para ganar velocidad y esquivar a los monstruos. Los puntos ideales para causar más daño están al alcance de tus pezuñas. Así que para despejar bien, aléjate un poco de los campamentos para lograr el daño máximo. Tu habilidad para replegarte y esquivar será la diferencia entre un aliado que lo ve todo y uno que ve nada. El combate PvP también es difícil en el juego temprano. Evita que te atrapen los campeones enemigos usando tu velocidad como ventaja mientras seas frágil. No, no, no juzgues a una flor por sus brotes. ¡Tú! Conforme obtengas poder, arrullo rítmico puede ser una herramienta de escape o tu arma secreta para darle al enemigo un duro despertar. Del juego medio al tardío, ataque enemigos de alto valor vulnerables en los bordes exteriores de golpes florecedores y en el centro. ¡Con cuidado! Será peor que despertar un lunes. Me enfrentaré a lo que sea, pero no, no lo miraré a los ojos. Para más de Lilia, haz clic en los enlaces de la descripción. Y recuerda, cree siempre en tus sueños.